Gracias por recibirnos. Es un placer para mí estar con ustedes, incluso con este acento español, y voy a hablar en español. Sé que la traducción va a ser magnífica. Nos dicen que envejecemos desde que nacemos, y me gustaría deciros que no es verdad. ¿Os acordáis de esta época en la que esperábamos con auténtica ansiedad el día de nuestro cumpleaños? Porque es verdad que cada cumpleaños venía cargado de promesas. Éramos más inteligentes, éramos más guapos, éramos más grandes, y ese proceso de cambio lo veía cualquier observador externo, no solo nosotros. A partir de ese momento empezaba una segunda etapa, en la que de nuevo cada año se iba produciendo una expansión de nuestra vida. Acabábamos nuestros estudios, empezábamos a desarrollar nuestra vida profesional, nos enamorábamos, teníamos hijos, que nos hacen intentar cambiar el mundo y hacerlo mejor. Incluso a veces resulta que lo conseguimos. No envejecemos. En esta época de nuevo mejoramos, nos desarrollamos. Y un día llega un momento en el que el año sigue teniendo 365 días, pero el proceso que se pone en marcha en nosotros es totalmente diferente. año a año vamos viendo cómo perdemos facultades físicas, mentales, vemos cómo la belleza se desvanece, y vemos cómo la enfermedad aparece para ya no abandonarnos. Y ahí es cuando empezamos de verdad a hablar de envejecer, porque se produce el proceso que estamos viendo. Terriblemente este proceso nos parece natural, pero nunca ha tenido dos características que ocurren hoy en día. Primera, es más largo el proceso de envejecimiento que las otras dos primeras etapas de crecimiento y de desarrollo. Si os parece que lo situemos, crecemos, mejoramos durante los 40 primeros años, envejecemos durante los 45 siguientes. Y por primera vez eso ocurre para toda la población, no para algunos elegidos. El mito de Títono y Aurora, recordáis la hija de Zeus, que enamorada de Títono pidió a su padre que le concediera la eternidad, pero olvidó el detalle de pedirle la juventud. Y aquí vemos ella siempre joven, él cada vez más anciano pidiendo, pidiendo morir. Y ese mito que se nos produce en estos momentos, esa distancia entre el tiempo que crecemos y el tiempo que envejecemos, lo siento, se va a acentuar, va a ser cada vez mayor y va a plantear retos distintos, los está planteando ya. Habéis visto el proceso que se supone a nivel personal, es devastador. A nivel colectivo, a nivel social, a nivel político, es inasumible si no buscamos respuestas nuevas. Yo quisiera hablaros de cuáles son esas respuestas nuevas. Hay motores que podemos poner en marcha ya. Y además me gustaría compartir con vosotros la idea de que esos motores están disponibles en el País Vasco, porque tenemos la inteligencia, tenemos la visión, tenemos las capacidades, tenemos la determinación de que efectivamente podamos hacer, inaugurar una nueva era de la plenitud durable. Yo os digo que si el siglo XX fue el siglo de la juventud, el siglo XXI será el siglo de la plenitud, de la plenitud que no cesa, de la plenitud que nos lleva hasta el último día de nuestras vidas. Veamos estos motores. Primero, los sistemas sanitarios y sociales se están transformando. Se están transformando porque fueron diseñados para atender incidentes agudos con alta tecnología y curarlos. Y lo que se empiezan a encontrar es que cada vez más tienen que atender pacientes que tienen enfermedades crónicas que no pueden curar. Habrá que crear un nuevo sistema sanitario capaz de dar respuesta a ese desafío. Un sistema más basado en la persona menos en la enfermedad. Un sistema capaz de integrar niveles asistenciales. Un sistema capaz de dar al paciente y al ciudadano la voz que necesita, la responsabilidad que quiere. Un sistema capaz de realmente convertir al paciente en el centro del sistema. Y eso no va a poder hacerse si no es a través de la incorporación de tecnologías que ya están en el mercado y que diseñaremos nuevas. Y de productos y servicios que favorecerán toda la transformación que es necesaria. Quiero deciros que el sistema de salud del País Vasco es ya un referente europeo. Se nos está mirando con mucho interés. Sabemos que se pueden generar sistemas de salud que atiendan estas necesidades de forma sostenible. Que den más calidad sin necesidad de aumentar necesariamente los costes. Y que mejore de verdad la atención de las necesidades que hoy en día ya tenemos y que están sin cubrir. Segundo motor. No vale con que se transformen los sistemas. Las personas van a asumir un nuevo papel en esa tercera edad. Dejarán de verlo como un periodo en el que hay que esperar el deterioro para verlo como un periodo donde podrán seguir aprendiendo. Donde podrán acumular nuevas experiencias. Donde podrán seguir mejorando. Los pioneros de este cambio de mentalidad están ya aquí. Gracias Mike Jagger. Pero gracias muchos más anónimos que veis en pantalla y corren maratones. Superan saltos de valla. Y hacen posible pensar que el límite se puede superar y lo harán. El hogar se va a transformar. Los entornos de relación también lo harán. Precisamente para conseguir dar cabida a todo este proceso de transformación que estamos mencionando. Y vayamos a la ciencia. Por primera vez la ciencia dejará de tratar los síntomas del envejecimiento para tratar las causas del mismo. Tenemos ya los nueve marcadores que hacen que nuestras células empiecen a envejecer. Que por lo tanto nuestro organismo pierda vitalidad. Y que las enfermedades crónicas que fijaros como aumentan a medida que cumplimos años. Dejen de producirse como lo estamos viendo hoy en día. Daros cuenta. Hasta los 45 años es escaso el número de personas la prevalencia de enfermedades crónicas. A partir de 65 años el 85% de las personas tendrán una patología crónica o más. Detrás de esto lo que está es el envejecimiento. Y yo os digo que tenemos en Euskadi la estructura que nos va a permitir investigar sobre cuáles son estas causas del envejecimiento. Pero lo que es mejor. Nos va a permitir resolverlas. Resolverlas y poner los tratamientos a disposición de todo el conjunto de la población. Todo esto no será posible si no existe un tejido de empresas, de emprendedores, de inversores que hacen suyo este desafío y que realmente se comprometen con la co-creación de los productos y servicios, que empaqueten las tecnologías ya existentes y las que queremos de forma amigable y que las pongan a disposición de esta demanda pública y privada que va a cofinanciar el cambio para convertirlo en una fuente de generación de empleo, de riqueza, para esas empresas que realmente asuman esta oportunidad. Creo que Euskadi, creo que el País Vasco se está posicionando como un gran laboratorio del nuevo sistema sanitario y los nuevos productos y servicios que necesita el sistema sanitario y nosotros para afrontar esta nueva etapa. Mi padre falleció la semana pasada. Él conocía todas las ideas que os acabo de contar y él me preguntaba muy a menudo si algo de lo que yo le estaba contando que estábamos poniendo en marcha podría quizás beneficiarle. Bueno, lamentablemente para él ya es tarde, pero creo que para muchos de los que estamos hoy aquí todo lo que os he contado acabará siendo posible. Que así sea, porque así lo hagamos. ¡Escarri Cascón!